¡Hola chicos! Los fans de BTS que se agarraron del chonjo madres y ya casi se nos andaban despelucando Si quieren enterarse de todo eso quédense conmigo en este video No sin antes ya saben comadres suscribirse a este canal Activar las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y comadres no sean culeras si sale algún anuncio en este video No lo quiten veanlo completo porque pues de ahí sale para que yo les pueda seguir grabando nuevos videos Y empecemos con una noticia bastante live, bastante alegre para que no nos despeluquemos luego luego Y es que como cada año las comadres de YouTube, esta plataforma en la que estamos que ya nos anda agarrando del tacón Y nos anda queriendo opacar, como cada año sacan su YouTube Rewind Dentro de estas listas revelaron la lista de los 10 videos musicales que las comadres coreanas vieron más durante este año Obviamente el primer lugar se lo llevan las hermanas de BTS con Boy With Lu Pero sorprendentemente el número 2 se lo llevan las comadres de ITZY Este grupo recién debutado por Jawa Payton Chichemen con su video musical de debut que fue Dala Dala El número 3 también es para un grupo femenino de Jawa Payton Chichemen Y es para las comadres de TWICE con su video musical para Fancy En el número 4 pusieron a las Negrorosa, a nuestras Blackpink adoradas con Kill This Love Un video que fue muy popular en el mundo Pero al parecer a las comadres coreanas no les gustó Porque pues se fue hasta el número 4 Cuando creeríamos que iba a estar compitiendo tal vez con BTS Pasando a otra noticia un poquito más emotiva Y la verdad es que cuando yo la leí si me rompió el cora comadres Y es que durante esta semana, el día 8 de Diciembre Allá en Corea del Sur, una banda de rock alternativa llamada YouTube Que es de Berlín Llevaron a cabo su primer concierto allá en Corea Como parte de su nuevo tour mundial que están haciendo Durante una de sus canciones pusieron varias imágenes De varias mujeres muy chingonas, muy empoderadas Y que han cambiado la historia de Corea del Sur Dentro de esta serie de imágenes Que además fue titulada como Her Story Haciendo referencia a la historia que han marcado las mujeres coreanas Estaba la comadre Zuli La hermana Zuli que hace un par de meses falleció Y que pues causó un tema bastante complicado Dentro del mundo del entretenimiento Pero que además también el fallecimiento de Zuli Dio pie para que se tome más en serio El odio y los comentarios negativos que dejan los internautas A través del internet Y que pueden ocasionar situaciones como la de Zuli En esta proyección de imágenes que se hizo durante este concierto No solamente se incluyó a mujeres del entretenimiento Sino se incluyó a mujeres que han aportado a la historia de Corea Y que han marcado un punto de referencia para los coreanos En otro tema pareciera que los Zazains Que las comadres obsesivas, locas Que no paran de acosar a los idols No entienden Están viendo que se están muriendo Que los están orillando a tomar decisiones equivocadas Y las comadres ahí están Ahí están insiste y insiste Ay no hermanas Y es que todo esto se los digo porque Hace un par de días Kai, el integrante de Ixos Se cambió el tinte, el color de cabello Y se lo puso negro nuevamente Y pues decidió hacer un en vivo a través de Instagram Para platicar con los fans Para presumirles su nuevo color de cabello Y durante la transmisión pues él estaba muy contento Diciendo como que Ay yo tengo mucho sueño comadres Pero pues me cambié el color de cabello Se los quería enseñar Cuando de repente Él dice Esto que les voy a decir a continuación No tiene nada que ver con este tema Pero es que parece ser que Alguien está afuera del edificio Que hay Zazains Vigilándonos afuera del edificio Pero la comadre No se dejó intimidar Porque agarró En ese mismo en vivo Que estaba haciendo Les dijo A todas esas Zazains Que estaban afuera del dormitorio de Exo Que si no se iban Iba a llamar a la policía Y seguramente En ese momento A esas Zazains Locas que andaban allá Se les cayó el calzón Y mejor agarraron sus chivas Y vámonos Mejor aquí corrió Que aquí quedó Porque si no al rato presas Este tema de los Zazains No es un tema nuevo Es un tema Que las agencias Han tenido que lidiar Con este tema Y es que Por más que cambien De números de teléfono Por más que se cambien De dormitorios Por más confidencial Que sea la información Está condenada Gente ¿Quién sabe cómo le hace Para conseguirla? ¿Quién sabe Con qué mañas Con qué artilugios Hasta me trabo del coraje? Uy no es que pobre Kai Tan bonito que se veía Su oso de peluche Atrás en el fondo Del en vivo Y me lo asustan De esta manera La comadre Hasta se puso Blanca del susto Pues imagínense Darse cuenta Que alguien te está vigilando Y sentirte Pues observado Sentirte ultrajado Que no respetan Tu espacio vital Hermanas Eso es muy feo Y en otro tema Los fans Igual no paran Comadres Los fans Nada más andan Provocando accidentes Y es que ahora fue el turno de Twice Las comadres de Twice Habían estado promocionando en Japón Como se les había dicho Habían estado en los Mama Regresaron a Corea del Sur Llegaron al aeropuerto de Gimbo Y ahí Una ola de fans Comadres Ya me las estaban esperando Hicieron el tumulto Se amontonaron las hermanas Locas se volvieron Dejaron la peluca por allá tirada Y en lo que una de las integrantes Quiso salir Y quiso pasar Pues pum Vale que se nos azota Y que cae encima de una fan Por lo cual Llegó a Paying Entertainment Más tarde A través de un comunicado Le pidió a los fans Que por favor Ya le bajen a su desmadrito Que no estén Obstruyendo el paso Y que no hagan Este tipo de De situaciones Que no causen Este tipo de situaciones Dentro de los aeropuertos Porque Comadres Se les va a ir el calzón Hasta adentro Que ya agregó A la lista negra Las reuniones De fans En los aeropuertos Es decir Que si en el futuro Los fans Siguen haciendo Este tipo de situaciones O siguen generando Mucho caos Dentro de los aeropuertos Van a ser Agregados a las listas Negras De Yewapayyeng Para que estos fans Yewapayyeng Pueda prohibirles De manera legal El acercarse Al grupo Estar vetados Totalmente Del fandom Algo que existe Dentro del K-pop Y que muy poco se ha hablado Son las listas negras De las agencias De K-pop Estas listas negras Contienen los nombres De fans Y también Están incluidas Acciones Que hacen estos fans Para que en el futuro Todas estas comadres Se les prohíba Desde la entrada A los conciertos La entrada Al club de fans La entrada A los programas musicales A los rodajes Si ustedes quieren Que hagamos un video Hablando de las listas negras De las agencias Díganme Y podemos hacer un video Platicando solamente De ese tema Por otro lado Este tema Está bien bonito Porque la hermana Susy La comadre Susy Ha estado donando dinero Y las donaciones Las hace ella Personalmente La persona Que se encarga De llevarle sus finanzas Sus dineritos Es la que se encarga De hacer las transacciones De ir a las fundaciones Y entregar el dinero A nombre de Susy Y por eso es que El público No se había enterado De todas las donaciones Que la comadre ha hecho Pero esta señora Susy Tiene alma de pollo Corazón de pollo Ha regalado mucho dinero Pues resulta Que esta semana Una fundación Allá en Corea del Sur Reveló que Susy Les donó Más de 15 millones De Wands Algo así como 12 mil 600 dólares Para dárselo A familias necesitadas Y lo que informó Esta fundación Es que ese dinero Que Susy ya donó Ya fue entregado A estas familias Pero también La agencia de Susy Dijo que esta No es la primera vez Que ella hace donaciones Sino que Alrededor de estos últimos años Susy ha donado Más de 100 millones De Wands Algo así como 84 mil 300 dólares A diferentes causas Y a diferentes fundaciones Pero que el público O las personas No se enteran Porque primeramente Susy no lo hace Como para presumir Ni para que el público Se entere Sino que ella lo hace Porque a ella le nace Y segunda Porque estas donaciones No las hace A través de su agencia Sino lo hace De manera privada Justamente para que La gente no se tenga Que enterar Que ella está haciendo Con su dinero Y es que la comadre Lo puede regalar Lo puede aventar Para arriba si quiera Porque miren Para eso le suda la cola A la comadre De estar trabajando Para eso le chinga Entre hermanas Ganara mucho Y todo lo que quieras Pero la comadre De que le trabaja Le trabaja Y eso nadie Lo puede negar Oigan Y pasando a un tema Que seguramente Es lo que los trajo A este video El tema Del plagio A cart Hermanas No les voy a mentir Este tema Me lo estuvieron Pide y pide Pide y pide A través de mi instagram No hice video Luego de este tema Porque Estuve leyendo Todo lo que estaba pasando Para que darle fama A gente Para que estar Hablando de este tema Cuando sabemos Que se va a solucionar Y yo dije Hasta que DSP Media Que es la agencia de CAR No de un comunicado Miren yo pico de cera Les voy a platicar Lo que paso Pero partiendo Del comunicado Que dio a conocer DSP Media Con el otro tema No nos vamos a meter Resulta que esta semana A través de twitter Facebook E instagram Se hizo tendencia A un tema En el que los fans De CAR Se dieron cuenta Que había un grupo Que los estaba plagiando Todo el mundo compartiendo De que hay No compartan esto Que mandenselo a DSP Media Para que diga algo Y seguramente Las comadres de DSP Media Ni siquiera estaban enterados De esto que estaba pasando Porque este comunicado DSP Media Lo dio ya varios días Después de que Había sucedido todo esto Y de que se había armado La revuelta A través de las redes sociales Resulta Que la agencia de CAR Que es DSP Media Dio un comunicado En el que dijo Que van a estar tomando Acciones muy severas En contra de las empresas Personas O cualquier ente Que tome Sin autorización El contenido Que produce CAR Cualquier canción Coreografía Presentación O cualquier material Que sea protegido Por derechos De autor de CAR Ellos van a estar Tomando acciones legales En contra de estas personas Pues para que se respete El trabajo De las comadres de CAR También en este mismo Comunicado Que dio DSP Media Revelaron Que ellos O sea DSP Media No tienen ningún convenio Ningún contrato Ni ningún acuerdo De colaboración Con ninguna empresa Del extranjero Ni con ninguna agencia Ni con ninguna productora Ni con ningún sello Discográfico Del extranjero Es decir Que las comadres De DSP Media Son las únicas Que pueden hacer Uso del contenido Que salga bajo su sello De todos los grupos Que ellos manejen Ellos son absolutos dueños De todo el contenido Espero que esto Comadres Ya les resuelva La duda De todo lo que me estaban Mandando Porque miren Para que hablar De lo otro Ustedes Que ya saben El chisme Porque ustedes Son bien chismosas Ustedes ya saben Todo lo que pasó Entonces Para que Para que Meterle más Leña al fuego Lo que si les voy a decir Es que cuando yo Empecé a leer Todas las capturas De pantalla Que ustedes me mandaban A mi Instagram Y de todos los comunicados Que se estaban compartiendo A través de Twitter Y otras redes sociales Yo así dije Mmm Como que esto No lo sé Rick Parece falso Pero tampoco quise Mencionar nada Porque Pues miren Hermanas Para que Lo que si recordé Mucho Es que Cuando Para los que no sepan WS Fire One Era parte de DSP Media Pero después de que Se desintegró el grupo Y se salieron DSP Media Les prohibió Utilizar el nombre Las canciones Todo O sea No les permitió Hacer uso De todo lo que ellos Habían lanzado Y yo dije Mmm Si a estas comadres Que eran de su agencia Les prohibió Todo esto Cuando se salieron Dije Como que Saben Ustedes saquen Sus conclusiones Si me acuerdo Les voy a dejar El link Del comunicado Original Aquí abajo En la caja De descripción Si no Recuerdenme En los comentarios Comadres Por otro lado Vamos a hablar De este tema Bien rápido Porque este tema Lo voy a hablar Completo En mi canal De noticias de BTS Resulta Que este fin de semana Se llevó a cabo Uno de los conciertos Del Jingle Bell De iHeartRadio Donde se presentaron Las comadres de BTS Pero también se presentó De que la Taylor De que la Hellsay Y la Katy Perry Pues resulta Que Katy Perry Como que hizo una broma Por ahí A los fans de BTS Uy no Y parece que se echó Una lacran A la Chichi Y la comadre Porque se le fueron Encima en Twitter Ya después No solamente el pleito Era entre ARMYs Y la comadre Katy Perry Sino ya eran las ARMYs Contra los fans De Katy Perry Y yo dije Ay hermana Apenas Te encontentaste Con la comadre Taylor Y ahora ya te estás peleando Con estas comadres Que bárbara Lo que si es que ARMY Ay hermanas Le hicieron Océano Negro A la comadre Durante la presentación De Katy Perry En el Jingle Bell Las comadres Apagaron sus ARMYs Y desalojaron El recinto Se fueron Dejaron Dejaron a la comadre Ahí Eso del océano negro Yo si digo Ay no hermanas Eso ya es muy fuerte Porque a mi grupo favorito En 2008 Le hicieron Black Ocean Y yo cada que veo Ese video Se me parte el corazón Y yo me dan ganas De irme a cachetear A todos esos Yo les dije Que este video Iba a ser bien corto Y ya va media hora Grabando Ya para terminar Con este video Resulta que Las comadres de EXO Están promocionando Su más reciente álbum Del cual el tema De promoción Es Obsession Que ya hice Mi video reacción De ese video musical Si ustedes no lo han visto Vayan a verlo Está en mi canal De reacciones Les voy a dejar El link Aquí abajo En la caja De descripción Como parte De las promociones Las comadres de EXO Participaron En un programa Muy popular Llamado Ask Just Anything En este programa Les hacen Un chorro de preguntas Hacen un chorro De dinámicas Está muy divertido El programa Durante la entrevista Que les hacen Las comadres revelaron Que bailan desnudas En el espejo Hermana Yo cuando leí eso Se me mojó La pantufla agua Se me hizo la boca Yo dije Quisiera hacer ese espejo Para estar ahí Y lo que reveló Kai Es que pues Él cuando está en la ducha Pues le entra La injundia Y se pone a bailar Hasta que Se ve en el espejo desnudo Y dice Creo que ya me pasé A lo que Baekhyun Le dice como que Si bailar desnudo Frente al espejo Como que no es buena idea Y yo dije Ay hermanas Really Estamos hablando de esto Están hablando de esto Porque yo quedé estúpida Basta Basta De este tema Porque a la Kai Parece que le pusieron Un laxante en la boca Porque miren Se soltó a hablar La comadre Y también reveló Que para aprenderse La coreografía De love shot Tuvieron que Aprenderse la coreografía Desnudos Bueno no desnudos Sino en ropa interior Nada más el chonino Tenían puesto Y yo dije Hermanas Basta de platicar De esto por favor Porque a la sexol Nos están poniendo Bien locas Ojalá puedan ver Este capítulo Porque está muy divertido Las caras que hace Kai Y todo Como lo cuenta hermanas Es muy muy divertido Si ustedes ya lo vieron Déganme que opinan Aquí abajo Y pues bueno comadres Hasta aquí el video Del día de hoy No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Oigan comadres Y no sean culeras Acabo de subir un video Hace unos días De un vlog Con mi amigo coreano Vayan a verlo por favor Porque necesitamos Que las reproducciones Se vayan hasta ribotota Porque Pues por favor Somos un chingo aquí Y no las veo reproduciendo También vayan a ver El video de chisme coreano De media hora Porque está bien bueno La verdad es que No se van a arrepentir Son 28 minutos Bien invertidos En todo el chisme Así que Por favor No sean malvadas Y pues nada Recuerden que esto fue Chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye